Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Fisiología del Canal. Hoy vamos a ver la insulina y el glucagón. Como sabemos, estas dos hormonas van a ser secretadas por el páncreas, no por el hígado. El hígado no secreta insulina, ¿ok? Bueno, el páncreas va a estar compuesto así. Va a tener sus aceinos pancreáticos que se van a encargar de secretar bilis. Y vamos a tener los islotes de Langerhams. Van a tener su importancia en la diferenciación celular. Vamos a tener tres tipos de células. La célula alfa, que nos va a secretar el glucagón. La célula beta, nos va a secretar la insulina y la amilina. Y la célula gamma, nos va a secretar la somatostatina. Como podemos ver, las células beta son las que más hay en los islotes de Langerhams. Ahora sí, vámonos directo a la insulina y sus efectos metabólicos. La insulina va a funcionar de esta manera. La glucosa se va a obtener de los carbohidratos ingeridos. Esta glucosa se va a almacenar en el hígado y en el músculo. Pero no se va a almacenar como glucosa, sino como glucógeno. Pues el glucógeno en el músculo se utiliza para movimientos musculares rápidos. Es decir, se degrada rápidamente y nos proporciona la energía con una rapidez. Entonces, como se va a almacenar la glucosa en el músculo y en el hígado como glucógeno, siempre habrá un exceso. Este exceso se va a convertir en grasa. Pasa al sistema sanguíneo y se deja en los adipocitos a otras células que necesiten estos ácidos grasos. También otra función de la insulina es inhibir la degradación de las proteínas. ¿Cómo se sintetiza la insulina? Pues bien, en el ribosoma se genera la pre-proinsulina. Después pasa al retículo endoplasmático donde se va a desdoblar y se va a formar la proinsulina. Una vez se va a mandar la glándula secretora y aquí se va a disociar la insulina, que es una cadena A y una cadena B. Se va a disociar de la cadena C. Esto es importante, pues nosotros podemos medir la cantidad de peptido C por radioinmunoanálisis. Esto es importante para los diabéticos, pues es necesario saber si su diabetes está en tipo 2 o tipo 1, si su páncreas sigue secretando la insulina necesaria. Esta insulina tiene una vida muy corta, tiene una vida media de más o menos 6 minutos y una vez soltada en el sistema sanguíneo, se va a eliminar de 10 a 15 minutos por una enzima que se llama insulinasa. Esa insulinasa se encuentra en el hígado y en el músculo. Van a ser los encargados de eliminar la insulina. Aquí podemos ver cómo es que funciona la insulina. La insulina tiene sus receptores de la insulina en la membrana celular, obviamente. Estos receptores están compuestos por dos componentes alfa y dos componentes beta. El beta se encuentra entre el exterior y el interior de la membrana celular, como lo podemos ver aquí. En cambio, el alfa se encuentra muy al exterior. Estos están unidos por enlaces de disulfuro. Una vez que se conecta la insulina, en el componente alfa va a mandar señales al beta, el cual va a fosforilar la tirosina sinasa. Esa tirosina sinasa también va a fosforilar. También va a fosforilar. ¿Qué? Pues hay unos sustratos de receptor de insulina, los IRS. Estos van a ser fosforilados por la tirosina sinasa. Una vez ocurrido este proceso, va a generar estos cambios. Primero que nada, y el más notorio, es que los canales de glucosa, los canales GLUT, van a ser abiertos para que la glucosa extracelular ingrese hacia las células. También va a crear la síntesis de proteínas, la síntesis de grasa, la síntesis de glucógeno y nos va a propiciar el crecimiento y la expresión genética. Primero vamos a pasar a los carbohidratos, es decir, en la glucosa. El músculo en reposo es poco permeable a la glucosa, pero este va a utilizar ácidos grasos. Cuando el músculo se contrae por estar haciendo ejercicio o por estar utilizando el músculo, este va a activar los canales de la glucosa, el GLUT4. Entonces, pues una vez activado este canal, va a captar la glucosa y la insulina los va a dejar pasar para su posterior utilización energética. También, después de una comida, se va a secretar mucha insulina. ¿Por qué? Porque después de una comida, nosotros tenemos una ingesta de carbohidratos, de proteínas, de grasas. Estos carbohidratos, esta glucosa, necesita ser guiada, pues va a aumentar la glucosa sanguínea. Por ende, se va a secretar insulina para que transporte esta glucosa a los músculos, al hígado o a otros tejidos donde sea necesario. Por ejemplo, en el músculo y en el hígado, como ya les mencioné, se va a transportar de glucosa para formarse en glucógeno y poder almacenarse. Y aquí podemos ver cómo es que la glucosa controla todo esto. La glucosa extracelular empieza a aumentar, por ejemplo, después de una comida y se empieza a secretar mayor cantidad de insulina. Todo esto es para mantener una glucemia normal. La insulina se va a aumentar hasta su máximo, por ejemplo, 400 por 700 de glucosa extracelular para mantener una glucemia normal. Si no fuera por la insulina, tendríamos una hiperglucemia. Así que vaya, la hiperglucemia o el exceso de glucosa extracelular nos va a aumentar la secreción de insulina. Otro efecto es que va a facilitar la captación de glucosa en el hígado. ¿Por qué? Por los receptores. Cuando la glucemia baja, el glucógeno hepático se convierte en glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado, como va a almacenar mucho glucógeno, cuando los niveles de glucosa extracelular empiezan a bajar, éste empieza a mandar glucosa. ¿Para qué? Para no tener una hipoglucemia. Entonces, ¿cómo es que la insulina afecta al hígado para que éste capte la glucosa? Pues por este mecanismo. Primero va a activar una enzima, la fosfatasa hepática. Esta fosfatasa hepática va a ser la encargada de degradar glucógeno a glucosa. Por eso es que no necesitamos que esté activada. Por eso la va a inhibir. Una vez inhibida, va a aumentar la captación de glucosa sanguínea, incrementando la actividad de la glucocinasa. Esta enzima va a ser la encargada de fosforilar la glucosa para evitar que salga del hepatocito. Esta enzima va a ser la encargada de fosforilar la glucosa. Pues una vez la glucosa fosforilada, no puede salir del hígado. Por ende, tiene que recorrer a una inhibición de la glucocinasa para que la glucosa se desfosforile y poder salir al sistema sanguíneo. Y por último, la insulina va a favorecer la síntesis del glucógeno hepático. Es decir, vamos a tener una mayor creación de glucosa. También va a favorecer la conversión de que el exceso de glucosa que tengamos, convertirlos en ácidos grasos en forma de LDL, mandarlo a la sangre e inhibir la gluconeugenia. El encéfalo no depende de la insulina, como lo oímos en un video anterior. En cambio, tiene una función en el metabolismo de las grasas. ¿De qué se va a encargar? De ahorrar lípidos. Porque la insulina va a utilizar la glucosa y va a evitar que se sinteticen los ácidos grasos en forma de energía. Además, va a fomentar la síntesis de ácidos grasos en los hepatocitos. Los ácidos grasos que se acaban de crear se van a transportar por lipoproteínas a los adipocitos para su posterior almacenamiento. Cuando la concentración hepática de glucógeno supera un 5 o un 6%, se va a inhibir la gluconeugenia y la glucosa se va a degradar en piruvato. Este piruvato va a pasar a posterior acetil-CoA. En el ciclo del ácido cítrico, se forma un exceso de citrato y socitrato cuando se utiliza demasiada glucosa para fines energéticos. Después, se va a descarboxilar este acetil-CoA, el malonil-CoA. Se va a sintetizar ácidos grasos en el hígado y van a formar triglicéridos. El acetil-CoA es importante para formar los gliceroles y un triglicérido está compuesto por 3 gliceroles. Esta insulina va a inhibir a la lipasa. Esta lipasa va a ser la encargada de hidrolizar triglicéridos en los adipocitos. Va a fomentar el transporte de la glucosa a los adipocitos para formar alfa-glicerol. Este, formarse en glicerol y del glicerol a los triglicéridos. En cambio, cuando la insulina es deficiente en el metabolismo de las grasas, va a crear lipólisis. Habrá más colesterol y fosfolípidos y el ácido acetoacético va a crecer. Todo esto acompañado de una glucemia, de una hiperglucemia. ¿Cómo es que va a crecer el ácido acetoacético? Pues bien, habrá una acetoacidosis. Los ácidos grasos se van a convertir en acetil-CoA. Este acetil-CoA se convierte en ácido acetoacético que va a penetrar las células periféricas. Se convierte en acetil-CoA y se utiliza como energía. Pero en cambio, eso es una porción normal. Cuando no hay insulina, no habrá captación de este acetil-CoA para utilizarse como energía. En cambio, no va a penetrar las células y este ácido acetoacético se va a convertir en beta-hidroxibutírico y acetona. Efectos importantes en la diabetes. También la insulina suele actuar en conjunto con la hormona de crecimiento. Es decir, si en base actúa, van a tener un fuerte efecto. Por ejemplo, tenemos esta investigación de una rata que se le extirpó el páncreas y la hipófisis. El peso empieza a aumentar poco a poco. Una vez administrada la hormona de crecimiento, el peso aumenta muy poco. Se le administra insulina y se hace una mayor captación. Pero en cuanto se inyectan estas dos hormonas, el peso empieza a aumentar. También tenemos que la insulina va a influir en el metabolismo de las proteínas. ¿Cómo? Pues va a estimular el transporte de aminoácidos a las células. Va a aumentar la traducción de ARNM. Acelera la transcripción de ADN. Si hay una transcripción, hay ARNM y el ARNM se puede leer. Y si se lee el ARNM, nos va a formar proteínas. Y a su vez, conforme va creando proteínas, este evita que se degraden las ya existentes. Y también va a disminuir la gluconeogenia hepática. En cambio, una eficiencia de la insulina en las proteínas es que, pues vaya, se va a evitar todo esto. Se va a interrumpir el depósito de aminoácidos. Va a aumentar el catabolismo de proteínas. Y va a aumentar la concentración sanguínea de aminoácidos como fuente energética. ¿Por qué? Porque las células de los tejidos no van a poder captar los aminoácidos. Por ende, estos aminoácidos se van a convertir en glucosa. Y se van a utilizar como fuente energética. Y aquí podemos ver cómo es que se secreta la insulina. Cuando hay una mayor glucosa, una hiperglucemia, los canales GLUT2, y en este caso de las células beta, de los hidrotes de Langerhams, del páncreas, va a captar la glucosa. Esta glucosa se va a fosforilar gracias a la glucosinasa. Luego, se va a oxidar. Y esta glucosa 6-fosfato se va a convertir en ATP. Como habrá una mayor cantidad de ATP, se van a cerrar los canales de potasio. Esto nos proporciona una despolarización. Y una célula despolarizada va a abrir los canales de calcio. Teniendo una mayor concentración de calcio intracelular, y pues como sabemos, el calcio es importante para la secreción de neurotransmisores, y en este caso también es importante para la secreción de hormonas. Se van a secretar las vesículas con insulina. Se van a liberar por exocitosis y la insulina va a salir para controlar la glucosa. Y aquí tenemos que aumenta y que disminuye la secreción de insulina. El aumento de la glucemia. Mayor glucosa, por ende, hay mayor insulina. Aumento los ácidos grasos libres en la sangre. Pues, esta insulina se va a encargar de que los ácidos grasos sean almacenados en adipocitos o en el hígado o en otras células. Aumento los aminoácidos en la sangre. Para que estos aminoácidos no sean utilizados como fuente energética y las células puedan captar y haya una mayor cantidad de proteínas. Hormonas gastrointestinales como la gastrina, colacistosina, secretina, peptido inhibidor gástrico, van a indicar que ha llegado comida al estómago y si hay comida hay una mayor hiperglucemia y esta hiperglucemia se va a tener que controlar. glucagón, hormona de crecimiento, cortisol. Van a utilizar ácidos grasos como fuente energética. La glucosa va a aumentar y vamos a tener una mayor cantidad de insulina y casi que produciendo una resistencia a la insulina. La cetilcolina, gracias a la estimulación parasimpática, la estimulación beta-adrenérgica, la resistencia a la insulina, obviamente, porque es como si la insulina no te daría efecto y por ende se va a eliminar más y más y más y más y más. La obesidad, en cambio, los que la van a inhibir es la disminución de la glucemia, el ayuno, porque en el ayuno habrá una disminución de la glucemia, la somatostatina, la actividad alfa-adrenérgica y la leptina. Aquí podemos ver que en una persona después de un alimento habrá una mayor cantidad de glucosa. Esta glucosa, a su vez, va a estimular la secreción plasmática de insulina y va a aumentar para controlarla. Y así se va aumentando la insulina conforme sea necesario. Si la insulina se secreta, irá aumentando poco a poco. Una vez que haya controlado toda la hiperglucemia, empezará a disminuir. Pero si hay una resistencia a la insulina, toda esta insulina se empieza a aumentar, aumentar, aumentar y no tendría función alguna. Y por último, tenemos el glucagón. Este va a elevar la glucosa sanguínea por eso se va a encargar de degradar el glucógeno hepático y va a aumentar la gluconeogenia. ¿Cómo va a degradar el glucógeno hepático? Pues va a activar la adenilato ciclasa, hará una síntesis de AMP cíclico, la cual va a activar la proteína reguladora de la proteína sinasa, que va a estimular la proteína sinasa. Va a activar la fosforilasa B sinasa, que se transforma en fosforilasa A. Degrada el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Este glucosa 1-fosfato se va a desfosforilar para que el hepatocito libere la glucosa, porque hay que recordar que la glucosa fosforilada no puede salir del hepatocito. Y así es como se libera la glucosa desde el hígado a la sangre. También tiene otros efectos. Va a activar la lipasa de células adiposas, aumentando la disponibilidad de ácidos grasos para su consumo, inhibe el depósito de triglicéridos hepáticos, estimula la contracción cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, especialmente en los riñones, y favorece la secreción biliar y también inhibe la secreción de ácido clorhídrico. En pocas palabras, todo lo que vimos de la insulina, efectos contrarios. En vez de almacenar ácidos grasos, éste los degrada. En vez de degradar glucosa, éste lo almacena. ¿Y cómo se regula el glucagón? Pues la hiperglucemia va a inhibir la secreción del glucagón. ¿Por qué? Porque habrá una mayor cantidad de glucosa y el glucagón se va a encargar de que haya mucha glucosa. Entonces, si hay mucha, no es necesario que haya aún más. Por ende, se va a inhibir. Pero, una hipoglucemia lo va a activar. Es decir, aquí hay una hiperglucemia y va a haber un poco glucagón. En cambio, una hipoglucemia va a ir bajando. Aquí no hay una hiperglucemia, pues hay que recordar que el valor normal es 100-120. Un incremento de aminoácidos sanguíneos va a estimular la secreción que va a convertir los aminoácidos en glucosa y el ejercicio estimula para evitar hipoglucemia. Como sabemos, los músculos van a utilizar mucha glucosa, por ende, nos tendría que quedar muy poca, pero el glucalgón se secreta y así es como funciona que nosotros bajemos de peso, de que la glucosa no se elimine totalmente y los ácidos grasos, la grasita que tenemos, sea eliminada. Espero les haya gustado este video. Si es así, regalenme un me gusta. Si tienen comentarios o dudas o aportaciones, háganmelo saber. Gracias por ver el video y nos vemos en un próximo.